Bienvenidos al noticiero Guanajuato Informativo, comenzamos. Presentan el programa de la edición 46 del Festival Internacional Cervantino. La 46ª edición del Festival Internacional Cervantino se realizará del 10 al 28 de octubre en Guanajuato. La ciudad de Guanajuato se convertirá durante 19 días en el escenario en el que las más diversas expresiones artísticas y culturales se mostrarán al público. La presentación de la cartelera fue realizada por autoridades federales, estatales y municipales en el Teatro de Bellas Artes en la Ciudad de México y posteriormente en el Teatro Juárez de la Ciudad de Guanajuato. En esta edición se tiene como país invitado a la India y al Estado de Aguascalientes. Además participan 34 países como Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, Cuba, España, Francia, Estados Unidos, Grecia, México, Italia, Reino Unido, entre otros. Se ofrecerán 327 funciones en la ciudad de Guanajuato, así como 145 funciones del programa de extensión. La edición 46 del Festival conmemora el 65 aniversario de los Entremeses Cervantinos, que se han escenificado de manera ininterrumpida por su iniciador, el catedrático y director teatral Enrique Ruelas Espinosa. Inauguran Brigada de la Policía Militar en Guanajuato. El gobierno federal y el Ejecutivo Estatal inauguraron las instalaciones de la 12ª Brigada de la Policía Militar en la ciudad de Irapuato. La obra se realizó en inversión superior a los 400 millones de pesos entre Estado, Federación, Municipios e Iniciativa Privada. Tiene capacidad para 3.000 efectivos, quienes ofrecen apoyos en seguridad y vigilancia en los 46 municipios de la entidad. Este complejo cuenta con depósito de armamento, área de vestuario y equipo, comedor, alberca y unidad habitacional. Hasta aquí Guanajuato Informativo. Nos vemos en la próxima. Guanajuato. Orgullo y compromiso cumplido.